La tenista mexicana Renata Sarasua quedó eliminada en la primera ronda del Abierto de Monterrey, esto al caer ante la eslovena Tamara Zidancek en el torneo WTA 250 que se realiza en la capital regio Montana. Con parciales de 6-7 y 3-7, pudo haberse ido al frente en los primeros tres juegos y para el segundo fue más complicado. Y es que desde el primer set sufrió un duro revés y para el segundo set ya no pudo reponerse y así quedar fuera de la competencia. Sarasua era la única representante mexicana en la modalidad de singles ya que también fueron eliminadas Ana Sofía Sánchez, Marcela Zacarías y Fernanda Contreras. La mexicana llegó a colocarse en el primer set 3-1 arriba tras romper el servicio de su rival pero después desaprovechó la ventaja al ceder su saque y dejar a la eslovena que le empatara a tres para luego volver a perder su servicio y dejar que Tamara se fuera arriba 5-3. Renata número 143 de la clasificación también quedó fuera del abierto de Zapopan por Ana Carolina Ismetlova.